Un joven perdió uno de sus dedos de su mano izquierda en un accidente que se presentó en uno de los parques infantiles del Jardín Etno Botánico El Lago. Este caso fue el de Juan Camilo Galeano, quien habría sufrido dicho accidente mientras realizaba una rutina de ejercicios en las barras que se encuentran instaladas en este parque. El incidente fue por causa de las barras, haciendo ejercicio, se me quedó atorado el dedo con un anillo, se me quedó atorado en unos clavos que tienen ahí para que la barra no se mueva y por causa de eso me mochó prácticamente el dedo. Con la ocurrencia de este accidente se estaría poniendo en evidencia el riesgo en que se habría convertido realizar cualquier actividad física en estas barras. Es inseguro para los que hacemos ejercicio, que hay mucha gente que hacemos ejercicio y el día que estaban arreglando esto acá, dije a unos compañeros míos que los clavos, que para quitar los clavos y que dijeron que ese contrato nunca lo hacía, que pagaban el contrato de todo menos de las barras. Así no me respondan a mí, es una cosa que quiten eso de ahí porque eso es una inseguridad completa, eso como me pasó a mí, le puede pasar a mucha gente más. Juan Camilo también se refirió a la atención médica, la cual también habría contribuido a la pérdida total de su dedo. Eso fue como a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde llamaron de comeo a la EPS mía, que la remisión no había resultado para ese mismo día, que resultó para el otro día y al otro día ya no había nada que hacer. Se adjuntó los clavos, se adjuntó el hospital que nunca, el hospital me atendió pero nunca se preocupó como para remitirlo de uno a uno y la EPS mía, entonces por causa de eso perdí el dedo. Pese a buscar en reiteradas ocasiones una declaración por parte de los directivos de la Sociedad de Mejoras Públicas, responsable del mantenimiento de este parque infantil y del Hospital San Juan de Dios para el tema de la atención médica, Sonson TV Noticias no pudo acceder a ningún testimonio sobre este caso.